de ordeñar vacas y hacer queso a conseguir un bono millonario en república dominicana en este nuevo vídeo te hablamos de un pelotero dominicano que desde muy joven su pasión era ordeñar vaca y hacer queso posteriormente filmó por un súper bono millonario nos referimos al súper prospecto jardinero seul y matías quien filmó a la edad de 17 años como agente libre internacional con los reales de cáncer el joven dominicano es oriundo del distrito municipal de la alba municipio de la isabela en puerto plata matías a través de unas entrevistas en sus redes sociales nos contó su historia completa según narró desde muy pequeño tuvo que trabajar para ayudar a su familia debido a la situación precaria en que vivía su especialidad era ordeñar vaca además de hacer queso y yogur en una fábrica y atendía puercos también vendía naranja tamarindo limones mango con el objetivo de ayudar a su familia al sustento económico matías también contó que no asistía comúnmente mente a la escuela y iba a la escuela una o dos veces a la semana apenas llegó hasta el quinto curso matías además contó que tuvo que hacer mucho estrellado debido a que no tenía documento o sea no tenía una acta de nacimiento y no estaba declarado porque su madre vino a declararse a los 40 años de edad mientras que el proceso de matías duró casi un año para poder conseguir un acta de nacimiento incluso su madre le había dicho que nació en el 1997 mientras que luego se llegó a conocer que el año en que nació fue en el 1998 esto llevó a la mlb a investigar toda esta situación algo que tomó un año de investigación durante este tiempo podría ser estrellado pero no podía firmar los equipos le decían que tenía talento pero ningún equipo se arriesgo a firmarlo según contó en uno de los estrellados con los gigantes a francisco le fue también que le ofrecieron unos 4.5 millones de dólares pero no pudo firmar porque no tenías papeles en este proceso matías pensó volver para su campo la alba en puerto plata a seguir ordeñando vaca y hacer queso y yogur pero luego pasó todo esto y pudo conseguir una alta de nacimiento y mlb terminó la investigación fue cuando matías pudo estar más tranquilo finalmente logró firmar en el año 2015 a los 17 años con los reales de cansa por un bono de 2.5 millones de dólares la firma de seoli matías por las cifras de 2.5 millones de dólares causó una alegría colectiva en el distrito municipal de la alba comunidad de donde es oriundo muchas personas aseguran que este joven pelotero será una futura estrella de las grandes ligas debido a que es muy disciplinado y obediente matías actualmente mide 6 pies y 4 pulgadas es un jardinero muy versátil ya que filtea con mucha elegancia y tiene un bateo explosivo de contacto y con poder pasó su primera temporada profesional en el 2016 con los reales de cansa en la liga dominicana de verano en el 2017 matías jugó para burlington royal donde batió para 243 con 7 honrones y 36 carreras impulsadas luego en el 2018 fue cuando explotó jugó con lexington donde batió para 231 con 31 honrones y 63 carreras impulsadas en 94 juegos ganando los honores ahí está en la liga del atlántico sur actualmente matías fue agregado a errotes de 60 por cansa city y matías formará parte del grupo de los 60 de los reales descansa informa enrique rojas de espn además seoli matías fue dateado por los gigantes del cibao en la prota dominicana en el 2018 eligiéndolo en el sexto pide la primera ronda y